Música Una fuerza F de magnitud 230 N actúa en el origen de un sistema coordenado. Si se sabe que teta X es igual a 32.5 grados, la fuerza en Y, la componente Y es igual a menos 60 N y FZ, la componente Z de esa fuerza, es positiva, mayor a cero. Determinen las componentes X y Z y los ángulos ZY y teta Z. Entonces, para poder hacer este problema de vectores en 3D hay que tener todos los datos. Entonces, tenemos la magnitud, la magnitud de F de 230 N. Tenemos teta X. Teta X vale 32.5 grados. Tengo la componente Y de esa fuerza, que vale menos 60 N. Y tenemos que el FZ es positivo, ¿no? Es positivo, mayor a cero, es lo que quiere decir eso. Entonces, ok, nosotros sabemos que por esta fórmula o por fórmula de cosenos directores, yo sé que coseno de teta X es igual a la componente X de la fuerza, F, dividido entre la hipotenusa, que va a ser F, o la magnitud. Por lo tanto, si se fijan, tengo teta X, no tengo la componente X, pero tengo F, la magnitud, por lo tanto puedo despejar FX y decir que FX es lo mismo que F por el coseno de teta X. Por lo tanto, F por el coseno de teta X, sería el coseno de teta X, que es el coseno de teta X. 32.5 grados. 32.5 grados. Entonces, la componente X de esta fuerza es igual a hacer esa operación en la calculadora. Sería 230 por coseno de teta X. 32.5 grados. 33.5 grados. Sería 193.98 grados. Y otro. Esa es la componente X de la fuerza. Entonces, también sabemos que por cosenos directores, coseno de teta Y es lo mismo que la componente Y de la fuerza, dividido entre la magnitud del vector. Si fijan, no tengo teta Y, pero tengo FY, menos 60, y tengo la magnitud, 260, puedo sacar el ángulo. Entonces, va a ser coseno de teta Y. Va a ser igual al valor de la componente Y de la fuerza, que es menos 60 N. menos 60 N, dividido entre la fuerza, que va a ser 230 N. O la magnitud de la fuerza, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión con una incógnita, que es teta Y. Como es coseno, aplico arco coseno. Y me va a quedar que teta Y no es más que el arco coseno. Entonces, la expresión que es negativa, y como es negativa, debe ser un ángulo mayor a 90 grados. Entre 230 N. Y si se fijan, las unidades de fuerza se cancelan, ya para poder tener grados. Entonces, teta Y vale. Pasé menos 60, entonces 230. Le aplico arco coseno. Y al aplicar el arco coseno, va a quedar que el ángulo es 105.1217. 1217. 1217 grados. Tengo lo mayor a 90. Ok. Tengo las componentes. Ok. Como saqué teta Y y tengo teta X, yo sé que por cosenos directores, coseno, cuadrado de teta X, más coseno, cuadrado de teta Y, más coseno, cuadrado de teta Z, por cosenos directores esto es igual a 1. Bueno, entonces, como tengo teta X y ya saqué teta Y, puedo sacar teta Z. Y agarrar esa condición de que la componente en Z de la fuerza es positiva. Entonces, al despejar de esta ecuación, me va a quedar que coseno, cuadrado, en Z, va a ser igual a 1 menos coseno, cuadrado de teta X. Menos coseno, cuadrado de teta Y. Este está sumando, cuadrado de teta Z. Este está sumando, cuadrado de teta Z. es igual a más o menos la raíz de esa expresión. que va a ser de 1 menos coseno, coseno cuadrado de teta X, menos coseno cuadrado de teta Y. Por lo tanto, como FZ es positivo, vamos a agarrar la raíz positiva. y ya quedaría que el coseno de teta Z va a ser igual a la raíz de 1 menos coseno de teta X, sería coseno de 32.5, paréntesis, coseno de 32.5, todo esto al cuadrado, menos, abro el paréntesis, coseno de teta Y, que ya la calcule, 105.127, estos son grados y esto lo tengo que elevar al cuadrado. y cierro raíz. Entonces, al hacer esta operación, me va a quedar que coseno de teta Z va a ser, vamos a simplificar, va a ser 1 menos coseno de 32.5, esto lo elevar al cuadrado, menos coseno de 105.127, menos coseno de 105.127, esto lo elevar al cuadrado, todo este resultado es 0.4697, y por lo tanto teta Z va a ser igual al arco coseno de 0.4697, por lo tanto teta Z dio 61.9838, grados. Ok, entonces, si se fijan, ah, teta Y, resolvimos el inciso B, teta Y, lo sacamos, teta Z, también, fx, no lo tenemos, ah, no, fx ya, y ya nomás quedaría fz. Entonces, yo sé que por definición de coseno directo, le voy a poner aquí, coseno, teta Z, va a ser igual a la componente Z de la fuerza, dividido entre la magnitud del vector. por lo tanto, por lo tanto, puedo sacar fz, porque tengo, ya tengo teta Z que la acabo de calcular, y tengo f del inicio, entonces, entonces va a ser, para despejar de esa ecuación, me va a quedar que fz, va a ser igual a f, por el coseno de, teta Z, . Ahí sé que está dividido, no pasa multiplicando. Entonces, ya fz vale, a f, a lo que vale f, y f valía doscientos cinta Newton, por el coseno de teta Z, que vale sesenta y uno, punto, nueve ocho treinta y ocho, nueve ocho, lo voy a poner acá, nueve ocho treinta y ocho, entonces ya la componente Z, vale dos treinta y ocho, ciento treinta, ciento treinta por coseno, sesenta y uno punto, noventa y ocho, treinta y ocho grados, esto es lo mismo que ciento ocho, punto, cero tres, cincuenta y nueve Newton, luego el autor lo redondea, pero está bien. Entonces, ya sacamos fx, yo ciento noventa y tres, punto noventa y ocho Newton, sacamos f y, bueno f y ya nos daban, menos sesenta Newton, f z, lo sacamos, ciento ocho, punto cero tres, cincuenta y nueve Newton, cincuenta y nueve Newton, teta x ya nos lo daban, teta y lo calculamos, que dio ciento cinco, punto doce, diecisiete grados, teta z, nos dio, sesenta y uno punto noventa y ocho, treinta y ocho grados. Entonces, si se fijan, creo que ya lo acabamos, fx, f z, teta y y teta z. Ok, vamos a comprobarlo con el autor. Voy a quitar, voy a quitar, dos punto ochenta y tres, cero ochenta y tres. Ok, si se fijan, lo hace, muy similar a lo que hice, le sacó, que fx sea, aquí, se equivocó el autor, yo creo que al momento de pasarlo, porque aquí ya lo pone negativo, pero en realidad, a nosotros nos dio positivo, en esta parte. Entonces, ahí lo voy a suponer que estamos bien, cientos noventa y tres puntos noventa y ocho, este es el resultado correcto, lo que nos dio. fz, igual, a nosotros nos dio ciento ocho punto cero cero cincuenta y nueve, y aquí ciento ocho, entonces, estamos bien. Ahora, teta y, teta y, este, sí, nos dio a nosotros ciento cinco punto doce y siete, ciento cinco punto uno, que es lo mismo, y a nosotros en teta z nos dio sesenta y uno punto noventa y ocho, teta y ocho, que el autor lo redondeó a sesenta y dos. Entonces, estamos bien. Bien.